Hola y bienvenidos una vez más al canal de Jimenita Joguetes. Bueno, el día de hoy les traemos una nueva serie llamada LPS en la escuela. Parte 1. Esta serie se va a dar en 13 capítulos. Y entonces pues que la disfruten, comenzamos. Hola hermano. ¿Cómo estás? Bien. Oye, hay que decirle a mamá de que si nos hace unas buenas, deliciosas manzanas y de que después es un postre. Sí, 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 sí. Voy al baño y yo regreso, ¿sí? Ok, ya lo voy a decirle. Ok. Mmm, termina de bañarme. Ahora doy al baño. Listo. Ahora iré con mamá para la serie. Ay, entonces, mami, entonces te contaba de que queremos yo y mi hermano unas ricas manzanas. Ah, ¿qué le voy a decir a tu papá? Ah, cariño, ¿qué pasó, mi vida? Es que dijeron las niñas, es que dicen las niñas de que quieren manzanas. Ah, no se preocupen, ahorita las voy a hacer. Solo espérense porque las voy a enjuagar a poner las manzanas. Unos minutos después... Unos minutos después... Bueno, hijos, vamos a la escuela. Bueno, hijo, ya llegamos a la escuela. Sí. Sí, bájense. Sí, bájense. Muy bien. Bueno, entonces que les vaya bien y de que saquen buenas calificaciones, ¿ok? Ok, mami. Adiós. Vamos a la escuela. Adiós. Aquí. Bueno, ¿dónde están nuestros demás amigos? Sí, yo creo que nos han llegado. Bueno, yo soy de comer. Vamos. Sí. Antes de que nos dan en la fila. Ajá, hermana. Bueno, vamos a pedir algo. Hola, conejita. Hola, ¿qué iban a querer? Yo se me antoja una nieve de chocolate. Yo de vainilla. Perfecto. En un momento se las doy. Gracias, conejita. De nada. Bueno, ya pedimos. Sí. Ahora faltan ustedes. Ok. ¿Tú qué vas a querer, hermana? Pues yo... Ya sé. Unas manzanas para mí y para ti. Ok. Hola, conejita. Hola. ¿Qué iban a querer? Sí, es que queremos yo y mi hermana unas manzanas. Un plato de tres manzanas para mí y para mi hermana. Ok. En un momento se los entrego. Mmm, ya trajeron los helados, hermana. Sí. Aquí. Este digo. Ay. Este. Y el de la vainilla para ti. Perfecto. Mmm, gracias, conejita. De nada. Sí. Ajá, gracias. Te doy sus manzanas. Ok. Gracias, gracias. Unas horas después... Ay, ahí están esas niñas. Que las quiero dominarlas. O sea... Esas son las más asquerosas del colegio, ¿verdad? Ay, sí, amiga. Nosotras somos las mejores que ellas. Esas perdedoras tontas. Sí. Bueno, vamos a comernos el pan. Y después le quiero lanzar algo a Lili. Tengo un plan. Vamos a lanzarle una Coca-Cola. Sí, qué buen plan. Pero, Rita. Por mientras vamos a comernos el pan. Ay, ¿sabes qué? Ya traje la Coca-Cola. Ay, qué bueno. Pero, Rita. Porque quiero ver cómo comen esas perdedoras. Bueno, voy al baile. Listo. ¿Ya le lanzamos esa Coca-Cola? Bueno, sí. Tú lánzala. Oye, Lili. ¿Dónde? Te tengo un regalito. Gracias. Pero en tu cara. ¿Qué? ¡Auch! ¿Qué? Ja, 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 ja. No creo creer. ¿Quién la ha tirado? No, no, no. ¿Quién la tiró a ustedes? Fue ella, las gatitas. ¿Gatitas? ¿Ustedes? No, nosotras no hicimos nada. Sí, no hicimos nada. Lo prometemos. Bueno, está bien Ahora tendré que llevar al médico Ay, no Bueno, al médico Vamos a llevarte Al carro Gracias, profesor Solamente que me siento muy mal No te preocupes Ya te llevo al médico Bueno, para Vamos a llevarte al médico Hola, doctora Vengo a traerle a ella Se resbaló con una soda Entonces se raspo, creo, abajo Ya saben sus pies Ok, tranquila Dime dónde te duele Me duelen mis patitas Ok, no pasa nada Yo voy a traer unas guritas Para que te puedas recuperar Perfecto Estás lista Te duele menos, ¿verdad? Sí, un poquito Bueno, vamos Te voy a subir aquí Y solamente le tiene que dar algunas medicinas Que las puede conseguir En la tiendita Solamente que ahorita no está abierta La tiendita la tiene que ir mañana Ok, perfecto Yo la llevo Ok Se lo doy gratis Porque siento que es Fue en la escuela Porque usted es el maestro Sí, sí Bueno Bye Bye Cuando ya fueron al doctor Niños Sí, tal vez fueron las gatitas Porque las gatitas tienen una soda coca Y acuérdate de que Lili se resverró con una soda coca Creo que lo más sencillo será preguntarle a Lili Lili, dime ¿Escuchas? Sí, profe Ok, dime ¿Quién te tiró la soda? Las gatitas ¿Qué? Claro que no O sea, Lili Es una sonámbula Porque nosotras no hemos tirado Ustedes se sacan cera calificación Ahora, las demás están súper bien en esa escuela Ustedes, gatitas, reprobadas Me voy a llevar a Lili a su casa Ay, achís Nosotras no hemos sido Ya llegamos a tu casita Voy a tocar, ¿ok? ¿Quién es? Soy la maestra de Lili Por favor, de bajar Ok, pásale Vamos, Lili Ay, profe Es que es un elevador Ay, déjame que cargo entonces A ver Y la medicina Voy a dejar que esté aquí Sí, mi hermano ya lo metí Vamos Aquí, aquí, profe Este es mi cuarto Ok Recuéstate Perfecto Ahora, ¿quieres que me quede un ratito o ya vienen sus padres? Ya vienen mis padres Perfecto Bueno, adiós, Lili Si quieres no vengas mañana a la escuela Sire, profe Estoy tranquila Bueno, bye Bye Ay, ya llegué a mi casa ¿Quién? Ah, soy yo Tu hija, papá Ok, pásale Ok Bueno, voy a ir a mi cuarto Voy a ver ¿Qué es? ¿Cómo está Lili? Ay Lili, ¿qué te pasó? ¿Te encuentras bien? Sí Me encuentro bien Mañana sí voy a ir a la escuela Ok Qué bueno, Lili Porque Acuérdate que mañana tenemos un examen Ay, sí Un examen Sí, un examen Bueno Que no importa si te sacas un 7, un 8, un 9, un 10 Porque Al menos nuestros padres nos felicitan Ok Ok Bueno, ahorita estudio Ok Por el momento yo me voy a dormir Ok Nos vemos pronto en el próximo video No olviden suscribirse, darle like y comenten Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!